Esta es una medida que en el marco de las medidas que se vienen tomando en relación a lo que es el COVID-19. Son medidas dinámicas, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que día a día se van modificando porque día a día también van saliendo nuevas recomendaciones, inclusive de la Organización Mundial de la Salud. El decreto que establece el uso de lo que sería el tapabocas, llamado tapabocas por la gente que cubre la nariz, la boca y el mentón, expresamente dice que es un elemento que puede hacerse con materiales caseros, pero que no suple ninguna de las medidas que ya veníamos llevando a cabo como vecinos de la ciudad de Paraná. No reemplaza ninguna de las medidas que tenemos que seguir realizando, que es el distanciamiento social, de mantener una distancia de dos metros, el lavado de manos, todo lo que hacemos cuando ingresamos a los domicilios, el distanciamiento que tenemos cuando hacemos una fila en el banco o en cualquier otro lugar. O sea, esto no reemplaza lo que ya se venía haciendo en el marco de todas las medidas que se vienen tomando del COVID-19. Bueno, es de las cero horas del día 22 y fundamentalmente, o sea, la obligatoriedad en relación a lo que es el transporte público de pasajeros y acá tenemos que hacer la aclaración que esto ya viene de la mano de lo que se ha dispuesto a nivel nacional, porque a nivel nacional se ha dispuesto el uso obligatorio de estos elementos, lo que es el transporte de jurisdicción nacional. Nosotros lo hacemos ahora en el transporte público de pasajeros urbanos y en aquellos lugares cerrados donde hay atención al público de personas. Estamos hablando de aquellos supermercados, de las farmacias, de algunos lugares públicos que también por la modificación de resoluciones están comenzando a atender gente. Es fundamental entender que el uso de este elemento protege a los demás. Es importante destacar que de una ciudad de 300.000 habitantes hemos tenido solo 6 casos en lo que va de la pandemia. O sea que seguimos apelando a la responsabilidad de los vecinos que sabemos que la tienen. Gracias.